Es la cuarta fiesta intercultural de producción, artesanía y turismo de Pulmarí. Bueno, con esta fiesta, con algunos hechos muy importantes, inauguraciones, tenemos un taller con el Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con un taller de resolución de conflictos con las comunidades y mediación, eso sería el día viernes por la mañana. Después la inauguración oficial y la inauguración de la oficina de informes que tiene Pulmarí, que empieza a trabajar esta temporada. También una hostería intercultural que van a gestionar las comunidades mapuches, dos comunidades mapuches, y elementos que tienen que ver con la parte forrajera, un silo y galpones que el Estado Nacional con la agricultura y desarrollo social de la Nación ayudaron por la emergencia que tuvimos de incendios en el verano. El jueves ingreso de Están y demás, hay globas, donde se van a mostrar los productos que tenemos en la zona, que se elaboran, quesos, dulces, artesanía, está en la mesa de artesanas mapuches. Después también tenemos todo el trabajo en madera, ahumados, bueno, lo más variado que hay en la zona y que se puede comprar en ese momento y degustar. Después tenemos los números musicales, que aclaramos que todo, tanto la parte de Estresa Criolla, el ingreso al predio ferial en sí es todo gratuito, libre y gratuito. Los números musicales tenemos a César Bongiovanni, a Dante Garnica como número nacional, a Luis Sebastián, a los Namuncurá y valores locales como el Chelo Luengo y Ricardo Pino. Se realiza en el predio ferial de Pulmarí, que son 5 hectáreas, está a 5 minutos de Aluminé sobre la ruta 23 y el río Aluminé. Es un predio que tiene la oficina de informes, tiene los stands y los corrales permanentemente y el escenario también para realizar las actividades culturales. También tenemos una muestra de kayak que hacen uno de los concesionarios, que es el club andino. Así que, bueno, eso sería el día viernes, charlas de capacitación que tienen que ver con el manejo de pastizales y el doctor Carlos Sant'Angelo va a hablar sobre manejo de yeguarizos y comercialización. Y el día sábado ya viene la parte, además de números musicales, el asado criollo con cuero y las destrezas que están, tanto manejo de tambores, todo lo que tiene que ver con actividades de la chingana, participan adultos, mujeres y niños. Y el cierre es un número especial que viene el jinete que ganó 4 veces en Jesús María, el señor Ramón Córdoba, y un caballo que es un reservado que también ha ganado 3 veces. Gracias.